Música Muchachos, por favor, David de Tapatás. David, yo con los guantes, parezco el gato con bota. ¿Vos? Jorge. ¿Vos? Adrián. Tenés cara de intelectual, te parecés a... ¿A quién? ¡A Freud! ¡Oh! Todos me dicen que me parezco al del billete, viste, de 100 a Julio Gendiro Roca. Sos como un hibrión, te sigo un Freud y Julio a Roca, ¿no? ¿Sí? Sí. Soy carpintero y bueno, hago todo tipo de tareas. Bueno, vamos a cargar el clark. Él va a cargar. Él va a cargar con el clark. Ah, el clark. Bueno, yo lo he manejado el clark. Me dijeron que sabés manejar el clark muy bien, así que bueno, confiamos en vos. Esperá que lo calibre bien. Ahí. ¡Oh! Ahí. ¡Ahí va a ver! ¡Ahí va a ver! ¡Ahí va a ver! ¡Espectacular! ¡Ahí no vas! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ya está! ¿A que lleva? lo que vamos a instalar hoy es sencillo ahora vamos a un vestidor es este que llevamos eso todo eso todo eso lo tenemos que armar algún famoso les tocó a quien contame dale que les llevaron y él y él lo recibió él no estaba bueno en el de al lado yo le instalé a papita a carolina le instaló un mueblecito chiquito como el chiquitito y ingrid burken también le instale que le instalaste a la ingrid dos placares dos placares grandes sí qué onda vamos vamos por este lado y ya abrimos y a la clienta al aviso carol o rosana hola tenemos a traer el vestidor qué te pasó hay un accidente en donde te caíste en la calle donde te dejamos todo porque para dónde por acá por favor es como es como un estudo mirá este claro sí sí es mi núcleo va a ser mi cuarto es divina mirá la cama sí acá va el vestido acá acá a con tu madre qué bien te felicito después del divorcio se vuelve con los padres claro entonces bueno mi mamá vive del otro lado y como es volver con los padres después de tantos años yo me llevo re bien así que no qué bueno sí qué bueno ¿cuál es tu mamá? mara ¿descargamos? sí descargamos simpática sí 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 ¿cómo te vas? ¿cómo andas? ¿bien? 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 ¿obten que te toca? ¿obten que me toca instalar un vestidor? me gustó cuando bajaste de allá arriba a eso y estuvo abajo ¿la pistola en altura? sí ahora bajá una pierna ¡NOOOOOO! ¡Qué pierna! ¡NOOOOOO! ¡nooo! no esa te veía muy convencido ese día pero pero lo hiciste en piernas más valores todavía sí tuve mucho vértigo un tremendo cajones ¿no? la dejamos al lado del fondo Me encanta esta cama, te digo, le vas a dar un uso divino. ¿Qué tenés acá? ¿Una bicha? No, es un lagarto. Ay, Dios mío, este sí que se va. Me encantó porque tenés mucho espacio para vos sola. Sí, claro. Aparte tenés entrada independiente. Sí, si quiero podemos hacer una trampita. Si viene pata de lana, ¿podés pasar acá? Claro, claro, exactamente. Ponés por lo menos, ¿sabés qué? O me espuman en las paredes para no se escuchen tus gritos, por favor, Rosa. Miren, doble puerta, ¿no ves? Ah, muy bien, doble cerramiento, está bárbaro. Bueno, tornillo de día al piso. Estos van acá. Ah, qué bueno. Pon eso tope, ahí llegó. Esta es la base del mueble. La base del mueble. Esperá. No tengas miedo que con esto tengo práctica. No sufras, Rosana, que está todo bien. Ah, por favor, que soporte mi ropa, ¿eh? Ay, Rosana. Hasta ves, estaba mal calibrado. Me lo calibraste mal vos, viste. Oye, ¿y esto qué hago? Bueno, acá. En el agujerito, en esa posición. Ah, no. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tenía ganas de conocerte porque yo te sigo, ¿eh? ¿En dónde me sigues? En la televisión. Sos muy simpático, traes alegría. ¿Vio? Se te vino a vivir con vos tu hija. ¿Qué me decís? ¿Te das cuenta vos? Sí, después. Tanto sacrificarme para que se vaya de una vez por todas y ahora se me vino a vivir una hija. ¿Y estás contenta que haya vuelto a tu casa? Muy contenta. ¿Sí? Sí, porque es una hija muy amorosa. Sí. Con mucho cuidado, ¿no? Despacito. Vale. Hacia arriba de todo, ¿eh? Vale. ¿Te va el trato la ropa acá? Escucha, ¿esto es para poner la ropa interior y todo? Ropa interior, sí. ¿Tenés muchas? Sí, sí, hay que tener. Bueno, listo. Vamos, ya. Vamos, suena. Uy, ahora te escupe el agua. Hola, buenos días. ¿La señora Mariel Meijer? Soy yo. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. ¿Qué tal? ¿Veníamos a dejar la cocina para instalar y los cajones y demás? Fantástico. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. ¿Ustedes? Qué elegante, qué mona que está. Ah, ya. Gracias. ¿Tiene la casa lista? Ya veo. No, es un vestido elevado. No, pero está regio todo. A ver. Adelante. ¿Hay que instalarle todo acá, los cajones y todo el... Todo, todo acá. Los cajones, allá también. Acá esto tienen que sacarlo. Entonces hay que dejar la cocina impecable para que usted la tenga. Exacto. Vamos a entrar en las cosas. Dale. ¿Es todo esto? ¿Pero es el arca de nubes? Sí, es lo que has traído acá. Sí, bueno. Uno a un lado, otro a un lado. Ahí ya. Vamos. Pero recién nos encontramos, vaya, en vez de. Bueno, pensé que venía así. De verdad, vengo a armarte la cocina. Sí, pantalón. Caíste. ¿Qué haces, Mario, de tu vida? ¿Qué te he dedicado? Y ahora hago una alfalaría. ¿Alfalaría? Sí. ¿Y durante mucho tiempo qué hiciste? Y ya trabajaba. ¿En qué? En una oficina, en la embajada de Francia. Ah, ¿vos parlás francés, madame? No, 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 no. ¿Qué haces, Mario, de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida? Ah, ¿qué haces, Mario? Es de la verdad, es de la verdad. No, no, no. Ya no, te deceived, papu, por ver la cabeza. Papu? Vamos que vos podés. Vamos que vos podés. Vamos que vos podés. Tú poés, solido. Y desde la página, tú le puse de camion. Ahí, vamos. Je m'excuse, madame. Vite que se te diisin. Je m'excuse, pake. Ce travail, c'est pas facile pour moi. ¿Cómo to Britán? Fermez la bouse. Oh, oi. Mais... No, no, me muero. ¿A dónde va esto? ¡Ajo! ¡Mondie, madrián! ¡Bajá, bajá! ¡Me caigo! ¡Bajá! ¡Date vuelta! ¡Ahí bajamos! Igualo los dedos. ¿Cómo que veníamos las 12 de la noche, papu? ¡Déjame decir papu con algo! ¡Bueno, papu! ¡Ahí! ¡Para! ¡Que camine sobre la manta! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Tú puedes, Oliver! ¡Ahí! ¡Bajo yo! ¡Tenés que bajar! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¿Viste? ¡Abra lo que! ¿Vos tenés a derreté? ¡No, re tonto, tío! ¿Te imaginaste una cocina nueva y te imaginaste que era este laburo de traer esta cocina acá? No, nunca pensé. ¿Vos pensaste que era nuestro laburo? ¡No, nunca! ¡No! 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 ¿Qué te parece? Impecable. ¿Eh? Acá te queda el resto de lo que te quedó del marco. ¿Y ese lo hiciste vos? Sí, te lo hice yo. Firmáselo. Te lo firmo acá, para Mario con amor. ¡Ay, sí, sí! Me encantó que viniera Roberto. Una sorpresa divina, además qué simpático que es. Por favor, habla francés de 10. Yo estaba esperando súper ansiosa mi vestidor y cuando veo ya ese Robertito Funes acá en mi casa, cuando empezó a trabajar ahí, bueno, como que me asusté un poquito. Hablás mucho, trabajás poco, todo bien. Sos un monstruo en televisión, pero tres días con vos, me jubilé. Y después, con un pedazo que él cortó, me lo dedicó. Así que me lo voy a guardar de recuerdo, me encantó. Con love, Robert. Ahí está. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, querido, me voy. ¿Te puedo dar un pedazo? Sí, Marian, si necesitas hacer algo de noche, lo que sea, un cafecito, me llamás. Eso sí, para instalarte otra cosa, nunca más.